Bien, en este video vamos a desarrollar un ejemplo de ecuación lineal. Vamos a averiguar el valor de la incógnita en la ecuación 2x más 7 igual a 31. Vamos a utilizar las propiedades que vimos en el video anterior. Vamos a utilizar la siguiente propiedad. Hemos dicho que a igual a b le podemos sumar, por ejemplo, c a ambos lados y la ecuación va a ser equivalente. Lo que vamos a tratar de hacer es dejar la x al lado izquierdo y los otros términos tratar de eliminarlos o pasarlos al otro lado del igual. Para este caso vamos a sumar a ambos lados de la ecuación menos 7. Al sumar menos 7 vemos que en la parte izquierda, esta parte de acá, nos va a quedar igual a 0. Con esto, tenemos que 2x es igual a 31 más menos 7. 31 más menos 7 es igual a 24. Ahora, vamos a utilizar la segunda propiedad que vimos. Recordemos, nos dio 2x igual a 24. Vamos a utilizar la propiedad en la cual si tenemos a igual a b y multiplicamos por c a ambos lados resulta ser equivalente. Entonces, vamos a multiplicar a ambos lados por un medio, es decir, y a 24 también la vamos a multiplicar por un medio. En el lado izquierdo, puedo utilizar la propiedad de conmutatividad, es decir, puedo reorganizar los factores que están ahí y el producto no me va a cambiar. En el lado izquierdo de nuestra ecuación vamos a utilizar la propiedad conmutativa, es decir, voy a organizar el producto de esta manera. 2 por un medio por x es igual a 24 por un medio. Voy a hacer este producto de un entero por la fracción, es decir, 2 por un medio me da igual a 1. al lado derecho 24 por 1 medio me da igual a 12 tengo que 1 por x es igual a x es decir, ese x lo puedo borrar de ahí ese 1, perdón y me queda que x es igual a 12 este es el valor de nuestra incógnita podemos probar si esto es cierto regresando a nuestra ecuación original y reemplazando el valor que hallamos entonces en vez de x vamos a poner el valor que hallamos que fue 12 va a quedar 2 por 12 más 7 y ese valor o esa operación nos debe dar igual a 31 tenemos que 2 por 12 es igual a 24 24 más 7 es igual a 31 es decir, que el valor que hallamos satisface nuestra ecuación gracias